Gracias a ti, a ti y a ti, gracias por todo lo que has hecho, por tu gran cooperación, por el sacrificio que significa para ti pasar esta Navidad fuera de tu casa. Tú jalaste parejo y eso nos ha ayudado a todos, pero no vamos a bajar la guardia. Gracias de corazón, todos compartimos este mismo sentimiento. Solo queremos agradecerte. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Gracias.